Hola, soy Omar Ropeza, y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, yo no soy quien para juzgar? O también, ¿quién eres tú para juzgarme? La pregunta de hoy es, ¿acaso los cristianos deben juzgar? No se muevan, no cambien ese canal, que enseguida regreso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Ropeza. No se olviden de seguir a Omar Ropeza en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales y ver sus videos en YouTube. Visite el sitio web omaroropesa.org para estar al tanto de todas las novedades. Nosotros los cristianos estamos llenos de contradicciones. Juzgamos a los creyentes y a los no creyentes. Juzgamos situaciones y también circunstancias. Incluso a veces juzgamos a Dios, nuestro Señor y Creador. Sin embargo, citamos a Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que uséis, os será devuelta. Eso está en Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando nos critican, a menudo respondemos diciendo, ¡Ey, no me juzgues! Pero nosotros, como cristianos, somos llamados para juzgar. De hecho, hay muchas escrituras en la Biblia que nos piden que lo hagamos. Hay un libro entero en la Biblia que detalla las actividades de los jueces, designados por Dios mismo para la promoción de su justicia. Pablo. Pablo dice, El que es espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2, 15. Dice además, ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo será juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar los asuntos más pequeños? ¿No sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? 1 Corintios 6, 2 y 3. Jesús mismo nos exige que juzguemos. Dice, Cuando veis que se levanta una nube en el oeste, enseguida decís, Va a llover. Y lo hace. Y cuando sopla el viento del sur, decís, Va a hacer calor. Y lo hace. Hipócritas. ¿Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo es que no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Lucas 12, 54 hasta el 57. Haciéndose eco de Jesús, el escritor de los hebreos dice, El que vive de la leche es todavía un niño, y no sabe hacer lo que es justo. El alimento sólido es para los que son maduros, que por medio del entrenamiento tienen la habilidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. La escritura se utiliza para entender la escritura. Así, aunque Jesús dice que no debemos juzgar en Mateo 7, dice que debemos juzgar en Lucas 12. Entonces, depende de nosotros determinar exactamente lo que Él quiere decir, porque Jesús no se contradice. Pero Él dice por la boca de dos o tres testigos, toda palabra puede ser establecida. Mateo capítulo 18, versículo 16. ¿Quiere Jesús que juzguemos o no? Pues claro que sí, Él quiere que juzguemos. En el mismo Mateo capítulo 7, donde dice, No juzguéis, también dice, No deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas a los cerdos. Mateo 7, 6. No podemos identificar a los perros sin juzgar. Tampoco podemos determinar los cerdos sin juzgar. Jesús continúa diciendo, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Si hemos de identificar a los falsos profetas por sus frutos, no podemos dejar de juzgarlos. La preocupación de Jesús se pone de manifiesto cuando dice, No juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. Esto muestra que Jesús quiere que juzguemos, pero debemos juzgar con justicia. La ley de Moisés dice, Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 16. Juzgar con justicia significa no juzgar según la carne, sino según el espíritu. Juan capítulo 8, versículo 15. Significa que juzgamos el fruto y no el motivo. No tenemos la capacidad de juzgar el corazón de otros o sus intenciones. Solo Dios puede leer el corazón y discernir los motivos de los hombres. Por lo tanto, no debemos arrogarnos el juicio que solo Dios puede hacer. El juicio justo también significa no tener respeto por las personas. En consecuencia, Santiago advierte, No tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, con parcialidad. Porque si entra en vuestra asamblea un hombre con anillos de oro, vestido con ropas finas, y entra también un hombre vestido con ropas sucias, y os fijáis en el que lleva ropas finas, y le decís, Tú te sientas aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, Tú estás ahí, o siéntate aquí en mi escabel. ¿No habéis mostrado parcialidad entre vosotros, y os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. También tenemos el juicio hipócrita. En Mateo, capítulo 7, Jesús se preocupa especialmente por un juicio hipócrita. Su mensaje es que no debemos juzgar a los demás por lo que nosotros somos culpables. Cada vez que criticamos hipócritamente a alguien, nos estamos condenando a nosotros mismos. Dios no debe localizar en nosotros ningún mal que veamos en otros. Este fue el problema de los escribas y fariseos, que llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, preguntando por qué no debía ser apedreada, según la ley de Moisés. Jesús les dijo, El que esté libre de pecado entre vosotros, que tire primero la piedra contra ella. Juan, capítulo 8, versículo 7. Sabiendo que ellos también eran pecadores, se retiraron rápidamente uno por uno. Jesús preguntó entonces a la mujer, ¿Dónde están esos acusadores tuyos? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie, señor. Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. Familia, tenemos la Biblia en nuestras manos y tenemos la Biblia para poder juzgar. A una cantante muy conocida, que no voy a mencionar el nombre, una vez le preguntaron, ¿El ser homosexual es pecado? Y ella, para no ofender a nadie en su público, con tantos fans homosexuales, ella respondió, Yo no sé si el ser homosexual es pecado, ni tampoco soy Dios para juzgar. Esto fue dicho por una persona que canta música cristiana y se dice ser cristiana. Nosotros como cristianos estamos llamados a juzgar. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. Será de mucha bendición. No olvides darme a reads No olvides suscribirte al Ichstrid . El es